Bienvenidos, buenas tardes. El Centro Universitario de Producción de Medios Didácticos de la Universidad de Colima, en conjunto con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, agradecen su presencia al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión nos acompañan para hablar sobre el pueblo mágico de Pátzcuaro, Michoacán, el ingeniero José Ángel Vázquez Córdoba, Samanta Flores Adame, María Luisa Martorel Caballero, Enrique Soto González y Jaime Hernández Valderas. A la vez, me permito agradecer la presencia de los directivos, profesores y estudiantes que se encuentran en las salas de Tecomán, Manzanillo y Colima, así como a quienes nos acompañan desde las sedes de las universidades autónomas de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Chiapas, del Carmen, Sinaloa, Guerrero, Aguascalientes, Nodo Periférico de Valle de Bravo, del Centro de Capacitación de la NUIE, la Intercultural del Estado de Guerrero, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Universidad de Quintana Roo. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. El ingeniero José Ángel Vázquez Córdoba es presidente del Comité de Pátzcuaro Pueblo Mágico y director del plantel Conalep en Pátzcuaro y empresario hotelero. Samanta Flores Adame, directora regional de turismo, María Luisa Martorel Caballero, directora municipal de turismo, Enrique Soto González, cronista de Pátzcuaro Michoacán, y Jaime Hernández Valderas, guía de turistas. A continuación, les cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia sobre Pátzcuaro. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? En primer lugar, agradeciendo la invitación que nos hacen a Pátzcuaro Pueblo Mágico. Inicio la conferencia con un saludo para todos los que nos están escuchando. Vamos a tratar de ser breves en esto, porque Pátzcuaro en sí tiene un conjunto de sorpresas potencialmente turísticas. Iniciaré con decirles que desde el año 2002, fuimos uno de los primeros pueblos mágicos a nivel nacional que nos incluyeron en este programa. Y desde entonces hemos venido trabajando para cuidar nuestro aspecto típico, colonial, la arquitectura, todo lo que podemos ofrecer al turismo. Si bien es cierto, hemos tenido por ahí algunos problemas, como los han tenido todos los pueblos mágicos, para poder cumplir cabalmente con la normatividad. Estamos haciendo lo humanamente posible para que esto continúe y estar dentro de este programa, ya que hemos sido beneficiados con presupuestos para remodelar las calles de Pátzcuaro, nuestras fachadas, la plaza principal, que sin duda alguna es una de las más emblemáticas de México, la isla de Janitzio, nuestros embarcaderos. En sí, una serie de obras que con este presupuesto se han estado manejando muy atinadamente por la Secretaría de Turismo Estatal, coordinados desde luego por la Secretaría de Turismo Nacional. Quiero decirles a ustedes, a todos, estamos viendo por allí algunas fotografías, no enviamos todas porque realmente el tiempo se nos agotó para hacerlo. Sin embargo, si vemos allí, tenemos la primera fotografía, si la ponen por favor, está por allí algunas partes de Pátzcuaro, que son emblemáticas, y que pues vamos a ir narrando prácticamente lo que es la historia de Pátzcuaro en este sentido, desde el año de 1540, pues fue en un momento dado cuando Vasco de Quiroga vino a establecerse esta ciudad, ¿verdad? Se tradó de Sin Susana Pátzcuaro, el Obispado de Michoacán, otorgándole desde luego que la ciudad de categoría de la capital de Michoacán. Estamos cumpliendo 478 años de que Pátzcuaro fue nombrado ciudad de Michoacán, o sea, Michoacán, como antes se le nombraba. Desde luego que hablar de lo que se está ahorita exponiendo, pues sí, es tratar de ofrecer, digamos, nuestros platillos más típicos, como son pues los charales, los uchepos, que en un momento dado lo que más se ofrece aquí en la región. Mencionar también que la comida tradicional fue, digamos, designada como patrimonio cultural de la humanidad. Nuestras cocineras, que son la mayoría de esta región, pues están con ese crédito a nivel internacional, ¿verdad? Sin duda alguna también nuestra lengua purépecha también es patrimonio cultural de la humanidad, lo mismo que nuestras piecuas, ¿verdad? Eso nos enugullese poder decirse a todos ustedes, ¿verdad? Que estamos en ese proceso de que también Pátzcuaro sea patrimonio cultural de la humanidad. Nos faltan por ahí algunos detalles que estamos en un momento dado analizando para poder hacer la solicitud formalmente. Si pasan la siguiente por ahí fotografía, podemos la imagen, ¿sí? Ahí se ve también que uno de los platillos tradicionales son las corundas y que hablar de Pátzcuaro es también hablar de la tradicional nieve, pues de zapote, de pasta y ahora muchas combinaciones que hacen, pero sigue, es decir, conservando la esencia de antaño porque es una generación de familias a familias se ha venido produciendo esta agradable nieve. Podemos hablar también de otros platillos, por ahí había otras dispositivas, si nos hacen el favor también de colocarla. Este, hablamos de otros platillos como es la, las, ¿cómo se llama? Se me olvide, este, la sopa talasca que también es de origen aquí de Pátzcuaro. Estamos viendo por allí algunos aspectos de, ya de, de alfarería, de otras artesanías. Desde luego que todo lo que, hablar de artesanías fue un legado de Don Vasco de Quiroga, que sin duda alguna fue una de las instrucciones que nos dejó aquí como legado aquí en la región de Pátzcuaro, que más tarde, como mucho a ti lo hablará aquí, el polonista de la ciudad de Pátzcuaro, ¿verdad? Estamos rodeados con, les comentaba yo al principio, con aspectos que son atractivos para el turístico, como es la parería, como son los textiles, las fibras vegetales. Nuestras artesanías son ricas en cuanto al trabajo en madera, nuestras lacas, y que en sí, esas se encuentran en la Casa de los Once Patios, que es uno también de los edificios que más antigüedad tienen por su fama, porque es donde los turistas ocurren allí con más frecuencia, ¿no? Bueno, como no son muchas diapositivas, yo quisiera, en un momento dado, ceder la palabra aquí a Enrique Soto, que nos hable un poco más acerca de lo que es Pátzcuaro, porque aún se conserva esa esencia colonial, y ha sido de nuevo visitada por muchísima gente, ¿no? Ahí estamos viendo nuestra plaza principal, ahora en honor a, cuyo nombre es a Don Vasco de Quiroga. Enrique, pues te cedo la palabra y puedo comentar algunas otras cosas de forma adicional. Bueno, muy buenas tardes, soy Enrique Soto González, director de, perdón, cronista de la ciudad de Pátzcuaro. Pátzcuaro, antiguamente fui director de cultura en el trienio, cuatrienio pasado, por eso ahorita me fui con la finta. Hablar de Pátzcuaro es hablar de una ciudad privilegiada, de una ciudad que fue, pues ahora sí los dioses le dieron todo. Desde su fundación se hace como ciudad sagrada para los purépechas. Es donde tenía que recibir el dios principal, el dios Curicaberi, donde estuvo el templo mayor. Entonces, desde ahí empieza a tener Pátzcuaro muchos privilegios. Enseguida llega la conquista, llega ese gran humanista, ese gran hombre que ha pisado estas tierras, ese señor que nos hizo ver hacia arriba, no hacia abajo, ese hombre que fue congruente con lo que decía y con lo que hacía, ese hombre que hace la primer ciudad pluricultural del nuevo mundo, que es Pátzcuaro, y a Pátzcuaro lo convierte en la ciudad de Mechoacán, o sea, lo que es ahora la capital. Pátzcuaro, a través de sus 450, 70 años, ha sido una ciudad que ha tenido un lugar muy destacado en la historia de México, y no nada más de México, sino del nuevo mundo. Hay que recordar que Pátzcuaro fue la capital de una de las provincias más ricas de la Nueva España. Sí, hay que recordar también que por Pátzcuaro, cuando la nau de China llegaba a Acapulco o a Cihuatanejo, todos los cargamentos tenían que pasar precisamente por Pátzcuaro para poder, pues, revisarlos y que siguieran a la ciudad de México o los que iban hacia Europa por Veracruz. Entonces, Pátzcuaro siempre ha sido una ciudad que ha tenido su lugar en la historia, tanto en lo cultural como en su arquitectura, en su historia y todo esto. Pátzcuaro, vamos a decir, hablar del nombre de Pátzcuaro. Bueno, se dice lugar de la negrura, se dice lugar de cimientos, se dice lugar por donde suben y bajan los dioses. El lugar de la negrura y de la niebla, pues, está muy, muy ligado a esa gran ceremonia que se realiza el día primero de noviembre, de la velación de los muertos. Cuando, como la religión católica que nos trajeron los misioneros, dicen que hay cielo, hay purgatorio y hay infierno. Para el Purépecha nada más había un solo, un solo paraíso, el paraíso de la negrura. El paraíso de la negrura, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba ese mundo del Purépecha? En el centro del lago. Por eso es tan importante o fue tan importante el lago de Pátzcuaro para la cultura Purépecha, porque se creía que cuando moría alguien, el alma de esa persona era guiada por un huixe a las profundidades del paraíso de la negrura. Es por eso que el día primero a las doce de la noche se tiene la creencia de que las almas de nuestros antepasados salen de nuevo a visitar a sus seres queridos. Y a las cuatro de la mañana, de aquella noche oscura, a las cuatro de la mañana todo el lago y toda la ciudad de Pátzcuaro está envuelta en esa neblina. Entonces, por eso que es el lugar de la negrura y de la neblina. Hablar de Pátzcuaro es un título que ha recogido porque se lo merece. Ha sido nombrado pueblo típico, pueblo histórico y pueblo mágico. Pátzcuaro es piedra, adobe, cantera, madera y hierro forjado. Es magia. Pátzcuaro es historia, leyenda, tradición y costumbres. Es magia. Pátzcuaro es oficio, creatividad, ingenio y color. Es magia. Pátzcuaro es paisaje, sol, lluvia, crepúsculo y noches de lucha. Es magia. Pátzcuaro es folclor, canto, música, poesía y nostalgia. Es magia. Pátzcuaro es sabor, olor, gusto y deleite. Es magia. Pátzcuaro es oración, entrega y meditación. Es magia. Pátzcuaro es risa, canto y llanto. Es magia. Pátzcuaro es el de las mil fiestas y concierto de campanas. Es magia. Por todo esto y muchas cosas más, Pátzcuaro es pueblo mágico. Todo eso es lo que encierra Pátzcuaro. Toda aquella gente que viene a Pátzcuaro por primera vez se enamora, como se enamoraron Vasco de Quiroga. Ese gran humanista que nos dejó todo, todo, que nos dio todo, pero que también nos pidió superación. Es por eso que es el único personaje que sigue viviendo en el corazón de los purépechas. La obra de Vasco de Quiroga sigue vigente, mientras otros que también trabajaron en el mismo tiempo que él, ha desaparecido. En Pátzcuaro se vive, se siente en sus calles, en sus iglesias, en sus plazas, la presencia de Tatabasco. Yo no soy de las personas, yo soy quiroguiano 100%, pero quiero decirles, yo fui depositario de los restos de Don Vasco por 14 años, estuve al cuidado de ellos. Y para mí Vasco es lo máximo, lo máximo. Lástima que la obra de Vasco de Quiroga nada más se empieza a conocer. En España da tristeza que hasta 1970 empezaron a saber quién era Vasco de Quiroga. ¿Cuál es la razón? Vasco de Quiroga nació en el lugar equivocado, en Madrigal de las Altas Torres, donde nace Isabel la Católica y todo gira alrededor de Isabel la Católica. Pero Vasco de Quiroga es un gran humanista, es el ambrosio americano, es el que viene a poner en práctica la utopía de Tomás Moro a la ciudad, a esta ciudad que de veras es el relicario virreinal. Y por eso se le reconoce a Pátzcuaro también como el corazón cultural de Michoacán. Porque hay que recordar que en Pátzcuaro se funda ese gran colegio que se adelanta, porque Don Vasco de Quiroga fue uno de los adelantados en todo, en todo. Don Vasco en 1540 hace la fundación de su primitivo colegio de San Nicolás para formar sacerdotes para que le ayudaran en su obispado que era tan extenso. En 1540 es cuando hace la fundación y hasta 1563 en el concilio de Trento se autoriza que se hagan esas fundaciones y ya para entonces Don Vasco de Quiroga había formado 200 sacerdotes. Entonces Vasco de Quiroga nos deja un legado que lo vivimos, lo sentimos, y pues Pátzcuaro por eso es Pueblo Mágico. Yo le pediría a Anita que nos pasen el video, creo que también ahí hay una narrativa especial. El video es en blanco y negro porque es de fotografía muy antigua y narra también sobre lo que es la cultura, nuestros antecedentes, y desde luego que podíamos disfrutar un poco las imágenes, ya que son imágenes de antaño. Y esto para ustedes, para los que aquí lo conoces, es una sorpresa aquí para nuestra delegada regional de turismo y la directora de turismo. Adelante Anita con el video por favor. Gracias. 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 Bueno, como todos ustedes pueden observar, la cronología de la fotografía, que como lo mencionaba aquí nuestro cronista, pues todavía conserva ese sabor, esa esencia del pasado, pero con Pueblo Mágico se ha ido transformando. Ustedes pudieron observar las obras que por ahí se dieron y que hoy aún todavía estamos tratando de que este poro mágico, sin perder esa esencia del pasado, pues ofrezca al turismo un lugar placentero para que nos venga a visitar. En estos momentos le voy a dar la palabra a Jaime Grandes para que pudiera hablar un poco más acerca de lo que Pascua le ofrece al turismo. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime Hernández, soy guía de turistas en la región de Pátzcuaro. Y para mí es un orgullo poder transmitir un poquito acerca de lo que tenemos aquí en Pátzcuaro, de nuestra cultura, de nuestras raíces. Quiero ir un poquito en ese viaje imaginario a los fundamentos de esta ciudad, según las crónicas de Michoacán que aparecen en el siglo XVI, en 1540, nos hablan justamente un poco acerca de los inicios de lo que hoy conocemos como Pátzcuaro. Encontramos en esa crónica la fundación de este lugar allá por 1360 aproximadamente. El siglo XII de Natalia entonces es ese parteaguas donde comienzan a establecerse esos grupos que finalmente vienen a derivar en lo que hoy conocemos como ese Imperio Tarasco o Purépecha. Esa crónica nos da luces para ver cómo ellos llegaron a esta región, cómo comienzan a establecerse, cómo comienzan a través de alianzas o a través de conquistas en esta región, a ser un grupo enorme que fue un gran rival de los aztecas que en ese entonces, bueno, ya para el siglo XV e inicios del XVI dominaban gran parte de lo que hoy conocemos como Mesoamérica. Esa crónica que menciono de 1540 es muy interesante. Es una crónica que escribe a uno de los franciscanos llegados aquí a la evangelización. Esa crónica es transmitida por los antiguos viejos, Purépecha, para que él hiciera una especie de nota para entregar esa información al entonces virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza. Y es gracias a ese documento que conocemos un poco acerca de los Purépecha o Tarascos. La ciudad de Pátzcuaro, donde se encontraron las petat secuas, que son piedras enormes que ellos ubicaban como dioses, seguían una profecía, llegan a este lugar, lo dice la crónica, encuentran esas cuatro petat secuas y ahí es donde fundan la ciudad de Petat secuaro, lugar de asiento para cúes o templos. Esa crónica de Michoacán es muy importante porque Pátzcuaro debió de haber sido un lugar muy importante para la gente de lo que es conocido como el Imperio Purépecha. Esa crónica de Michoacán, puse a hacerme alguna especie de análisis en la crónica y encuentro que es la ciudad más mencionada en la crónica. Aparece el nombre de Pátzcuaro alrededor de 55 veces. Así que ahí está la importancia de Pátzcuaro para los Purépecha, ya que siempre se referían a Pátzcuaro, que la gente fue a Pátzcuaro o que la gente venía de Pátzcuaro, lo vemos ahí en la crónica. Entonces, Pátzcuaro, pues, con esa importancia de asiento para sus dioses, por ende, obviamente, ellos consideraban que aquí era donde subían o bajaban los dioses, parte muy fundamental dentro de la creencia religiosa de los Purépecha. Todo esto se viene a fusionar cuando viene la conquista de lo que hoy conocemos como México. Y esto inicia, obviamente, con la llegada de Hernando de Cortés en su segunda expedición en 1519. Y comienzan, obviamente, a caminar tierra adentro hasta llegar a someter a la gran Tenochtitlán. Pero ya aquí en Michoacán tenemos la conquista en 1522. La antigua capital, Tarasca, Tinsunzan, se convierte en la primer ciudad, digamoslo así, que recibió a los españoles. Ahí es donde comienza la conquista de este territorio. E inmediatamente después viene la conquista llamada la segunda conquista, la conquista espiritual a través de la religión. Y aquí es un parteaguas muy interesante. Después de la conquista armada, en la cual se cometen, pues, muchos abusos, muchas atrocidades, viene una especie de calma posterior. Los franciscanos que llegaron en 1525 comienzan esa labor ardua, esa labor difícil de congregar y de, de alguna manera, pacificar a los indios que estaban alterados debido a las atrocidades cometidas por algunos españoles. Bien, se ve manifestada justamente en esa fundación de las doctrinas o de los pueblos hospitales, que después ya vienen a tener un auge muy interesante cuando Don Vasco de Quiroga es elegido el primer obispo de Michoacán. Hablar de Pátzcuaro es hablar de Vasco de Quiroga y viceversa, ya que Vasco de Quiroga, sin duda, sin duda, que es uno de los más grandes humanistas con este pensamiento avanzado que tenía, y que viene a establecer aquí, justamente, en Pátzcuaro, la capital de su obispado. La pregunta que me dice, ¿por qué Vasco de Quiroga escoge a Pátzcuaro como sede de su obispado? Creo que por el antecedente que tenemos ahí, justamente, de la importancia que tenía este asentamiento para los purepechas prehispánicos, Vasco de Quiroga, sin duda, debió haber tomado esos antecedentes para establecerse en Pátzcuaro, donde estaban los templos, donde se adoraba a su dios Curicaveri, también a Nanacoabra Peri, que era la que creaba la vida. Entonces, la cuestión religiosa, pues, tiene una connotación muy interesante, que Vasco de Quiroga, pues, seguramente vio para establecerse aquí en Pátzcuaro. A partir de ese entonces, vemos un proyecto social muy interesante, que Don Vasco de Quiroga establece aquí, en Pátzcuaro. Él llega aquí a la nueva colonia, la Nueva España, en 1531. Comienza inmediatamente su trabajo con la fundación de un pueblo hospital en Santa Fe, Nuevo México. Esto ahora en lo que es la Ciudad de México. Después nos visita aquí en Michoacán, en 1533. Y hace la fundación de su primer hospital, o pueblo hospital, como lo llamaba, en la antigua Guayameo, que ahora se conoce como Santa Fe. Después comienza esa labor interesante. Finalmente es elegido primer obispo de Michoacán, en 1538. Y es ahí donde las cosas cambian radicalmente para los naturales de esta región. Ese humanismo que él muestra, y ese favoritismo que se ve plasmado en los documentos, para sus indios, o sus hijos, como él los llamaba en su testamento. Bueno, se ve reflejado justamente en la implantación de ese proyecto utópico. Don Vasco de Quiroga hizo grandes obras, grandes cosas, para organizar justamente a los indios de Michoacán. Darles a ellos una nueva oportunidad de vida. Obviamente esto no debió haber sido tan fácil, ya que esto le traía, pues, grandes problemas con el grupo de españoles inconformes, obviamente, por lo que Quiroga hacía. Es a partir del establecimiento de este proyecto que Quiroga organiza a esos indios en lo que él llamó pueblos hospitales. Se menciona por ahí en las crónicas que en su obispado, en su diócesis, llegaron a fundar 92 pueblos hospitales, ayudado obviamente por frailes franciscanos, por frailes agustinos, los cuales obviamente atendían en muchos casos estos pueblos hospitales. Estos pueblos hospitales fueron creados debido al proyecto de Quiroga para congregar a esos indígenas de esta región en estas congregaciones llamadas pueblos hospitales, es donde ese proyecto se iba a plasmar. Sí, Jaime, sin duda alguna, la historia de Pascual es muy rica en sus tradiciones, costumbres, los vestigios prehispánicos. Yo quisiera hablarles un poco de lo que estamos ubicados, cómo estamos ubicados, qué hay a nuestro alrededor. Desde luego que estamos situados con José Enrique, el centro cultural, no solamente de Michoacán, sino yo considero del mundo entero, porque realmente tenemos una vasta historia en ese aspecto. Estamos ubicados, rodeados desde luego de lagos, de montañas, de ríos. Muy cerca de aquí está el lago de Siragüenza, un lago todavía virgen, no se ha explotado actualmente. Está Cámbaro, tenemos aquí a 17 kilómetros Santa Clara de Cobre, donde desde luego que también es un pueblo mágico muy cercano, también nombrado como tal. Tenemos Quiroga, un centro de artesanías muy comercial. Tenemos Sunsan, con un convento también de historia. Tenemos también lo que son todos los pueblos que rodean el lago de Pascual. Tenemos cerca a Zuruapa, Morelia, que están a 50 minutos. Todo eso con objeto de que se den una idea de que si viene a Páscuaro, puede pernotar aquí en Páscuaro, y de aquí trasladarse a 20, 30, 40 minutos a lugares de mucho interés, y realmente su viaje sería inolvidable en esos sentidos. También hablar de historia, historia de México. Aquí nació Trudis Bocanegla Sola Vega, es una heroína de fama mundial. Aquí se han hecho películas también muy famosas. Yo les cedería la palabra, si es que también puedan pasar algunas otras diapositivas por ahí que les mandamos, Anita. Voy a pasar aquí el uso de la palabra a Marisa Martorell, directora municipal de turismo, que nos ha hablado también de la comida rica aquí en esta región. Cómo no, muchísimas gracias por recibirnos allá en sus aulas, en Colima. Les manda un afectuoso saludo nuestra presidenta, la señora Salma Carrón Cervantes, y los esperamos aquí con los brazos abiertos en Pátzcuaro. Pátzcuaro tiene hoteles desde una estrella hasta categoría especial, así es que estudiantes, vénganse para acá a comer unas ricas enchiladas, una sopa tarasca hecha a base de caldo de alcohol, charales de aquí del lago de Pátzcuaro, nuestra nieve de pasta. No olvidemos los suchepos que también son riquísimos, envueltos en hoja de maíz y de elote muy tierno. Bueno, ahorita es una gran temporada para venir a comer esas delicias que tenemos. Hay restaurantes también de todos los precios, al alcance de los bolsillos de ustedes, de todos, y bueno, eso es por parte de turismo. Hay otros atractivos que tenemos en Pátzcuaro, como es la artesanía, que ya más adelantito va a hablar la delegada de turismo estatal, y de los atractivos de Pátzcuaro tenemos la Plaza Vasco de Quiroga, el Museo de Arte e Industria Populares, que no pueden dejar de visitarlo, porque es muy interesante, hay una yacata adentro, una troje, bueno, ¿para qué les digo más? Tenemos la Iglesia del Sagrario, el Colegio Jesuita, el Tempo de la Compañía de Jesuita Basílica, con nuestra Virgen de la Salud, la Plaza Gertrudis Bocanegra, el Convento de San Agustín, el Santuario de Guadalupe, el Humilladero, el Hospitalito, la Casa de los Once Patios, el Palacio Huitzimengari, el Calvario, y el volcán que se llama El Estribo, que sirve para hacer algo de ejercicio, y bueno, nuestra isla, muy visitada, dentro de las cuatro que hay ahorita en el lago pobladas, es Janitzio, con una cultura viva. Eso sí, no se lo pueden perder, tenemos el traje regional que visten y portan todavía a las mujeres de la isla, la lengua purépecha que se escucha, las pirecuas, que son un canto increíble de nuestro artículo, y en la isla de Yunwen, de la Pacanda, y la Tecuena, que también hay menos población, pero es muy interesante visitarlas. Tenemos a los maripoceros, que son increíbles los pescadores de la isla de Janitzio, y bueno, otras danzas tan importantes en nuestra región, como la danza del pescado. Los invitamos con corazón a que tengan una vuelta hasta acá, a vivir esta historia que tiene Pátzcuaro, y esta cultura viva todavía. Muchas gracias, María Luisa. Sí, es cierto, hablar de Pátzcuaro nos llevaría toda la mañana, sin embargo, queremos presumir, ¿verdad?, que todo a su alrededor es paisaje, es agua, es verde, los bosques, y realmente el centro de Pátzcuaro es el atractivo principal. Voy a cederle el uso también de la palabra aquí a Samantha Flores, de la Ley Regional del Turismo, que nos invite a los maestros y a los estudiantes de las universidades que en este momento están conectadas con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias. Yo también les doy por recibirnos en sus aulas. Los invito a los maestros, a los estudiantes, que vengan a conocer Pátzcuaro, que vengan a conocer Michoacán. Y bueno, pues en este caso, mi invitación directa es para este 2 de noviembre, este 1 de noviembre, perdón, que es cuando conmemoramos a nuestros muertos, aquí como comentaban nuestros maestros historiadores de Pátzcuaro. Es una tradición que conmemora a los muertos y es la más entrañable y difundida en nuestro país. No nada más tiene la característica de honrar a los fieles difuntos como la tradición cristiana, sino tenemos muchísimas características de ritual funerario que usaban nuestros antepasados prehispánicos, por lo que es sumamente interesante venir y conocer nuestras tradiciones, la colocación de altares, que es la forma en la que honramos y honran a sus muertos, las ofrendas en los panteones, cómo se rinde culto. Es muy importante la solemnidad con que se hacen estos rituales. El día primero por la mañana se honra a los angelitos, que son las personas que mueren a menor edad y en la madrugada del día primero es cuando honramos a los muertos y de mayoría de edad. Es realmente una tradición rica y conocida en todo el mundo, es muy interesante. Tenemos varias localidades cercanas a Pátzcoa, nuestras comunidades son realmente cercanas, pasan de ser de 10 a 15 minutos para estar en cualquiera de las comunidades que rinden culto más fervorosamente, como es Insunzan, como es Janitzio, como son Yunuen, como es Pacanda, como es Iguazio. Tenemos muy cercanos todas nuestras comunidades e islas para que nosotros conozcamos la diversidad también en el culto en este día. Pátzcuaro no nada más te presenta un atractivo visual, Pátzcuaro te presenta un atractivo gastronómico, como comentaba nuestra directora de turismo, también presenta un atractivo espiritual, porque Pátzcuaro no solamente lo ves, Pátzcuaro lo vives, Pátzcuaro lo gozas, Pátzcuaro lo comes. Yo los invito a que vengan a probar esta magia, porque como comenta aquí el ingeniero, poder hablar de Pátzcuaro nos podríamos llevar, yo creo, 365 días y no terminaríamos de plasmarles la belleza que hay aquí. Tienen que venir a palparlo, tienen que ir a vivir esta esencia, tienen que venir a ver lo que nos enseñó Vasco de Quiroga y las artes que hacemos realmente aquí en Pátzcuaro y sus alrededores, como son los bordados en manta, los tapetes coloniales de Nequén, la plata tradicional, los diseños en manta. Tenemos también la ropa artesanal, los cristos tallados, es realmente un arte conocido por los realmente conocedores del arte y por los que no saben también mucho de arte, es realmente una experiencia visual y como comentaba espiritual, sin igual. Yo los invito a que vengan a Pátzcuaro, nuestro pueblo mágico, y quería yo, para terminar, decirles que para ser un pueblo mágico se revalora un conjunto de poblaciones del país que contengan alternativas frescas y diferentes para los habitantes o para los turistas extranjeros o locales. Es un conjunto de atributos simbólicos, leyendas, historias y hechos trascendentes. Es un conjunto que genera magia. ¿Quieren saber cuáles son las características para que un pueblo, una ciudad sea mágico? Vengan y conozcan Pátzcuaro. Muy bien, Samantha, pues muchas felicidades, me sorprende lo que has comentado, creo que abarcaste muchas cosas. Yo quisiera comentarles que Pátzcuaro no solamente es los viejitos, no solamente es janizio, creo que hay también rincones muy importantes, sobre todo sus calles, que podemos pasear por la tarde, por la noche. Acabamos de inaugurar una iluminación escénica de la Plaza Vasco de Quiroga, que se van a sorprender por la noche, donde hay iluminación de arriba de 15 metros hacia los lados y se disfruta plenamente. Estamos por inaugurar lo que llamamos un centro de interpretación, donde a través de imágenes virtuales podemos conocer la ruta de Don Vasco, que es otro de los programas muy importantes que tiene la División del Turismo Estatal, y que a través de esa magia también de la tecnología vamos a tener acceso a que, visitando ese centro de interpretación cultural, vamos a saber más de la historia de Pátzcuaro, más de la historia de la región de Michoacán y sin duda alguna de México. Yo todavía creo que por ahí, Anita, si me sobran algunos minutos, les daría otra vez la palabra a Dike, que es nuestro director de Pátzcuaro, que es el director de la edición de la lectura de Pátzcuaro, también con mucha experiencia en su vida, él se dedica exclusivamente a lectura y a crear libros relacionados con Pátzcuaro. Bueno, este, decir Pátzcuaro es, pues, concierto de campanas y de fiestas. Dicen que Pátzcuaro es el pueblo de las mil fiestas, porque todos los días nos despertamos con el tronar de los cohetes, decimos en qué barrio es ahora, al rato ya vemos, pues, en la plaza principal o por las calles, a las huares con la banda de música invitando a todo mundo para que participe en las festividades del barrio. Las fiestas de Pátzcuaro empiezan desde enero y terminan en diciembre. Cada mes hay fiestas, tenemos de todo, fiestas de mucha relevancia, como son, vamos a decir, la ceremonia de noche de muertos, tenemos la ceremonia de la presión de los cristos, tenemos también el corpus, tenemos las fiestas, vuelvo a repetir, de los barrios, de los barrios más antiguos de Pátzcuaro, llámese el de San Francisco, llámese el de la Ascensión, llámese el de la Cruz Verde, donde todos los vecinos derrochan esa creatividad en adornos con el papel de china o el antiguo, como se le decía, el papel de seda. Cada barrio tiene su color. Y entonces, de veras, hermoso esa manifestación que se realiza en nuestro pueblo. Por eso están cordialmente invitados, para que vengan de veras a vivir a Pátzcuaro, a conocer a Pátzcuaro, y para que sepan exactamente por qué se le dice que Pátzcuaro es el corazón cultural de Michoacán, porque es la esencia, y aquí salió la cultura hacia muchos lugares. Inclusive, de aquí de Pátzcuaro, salieron la conquista espiritual hacia el occidente. Vamos a decir, la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos, la Virgen de Talpan. Las imágenes más veneradas en México y en América salieron de Pátzcuaro, del taller, de donde se hacían las imágenes de pasta de caña, una técnica completamente prehispánica, que utilizaron los antiguos purépechas para ser sus dioses, los franciscanos. Cuando llegan aquí, conocen esa técnica y empiezan a fabricar los famosos cristos y las imágenes. Y es por eso que cuando se van a esa conquista espiritual, se llevan las imágenes y han quedado por aquellos lados. Entonces, Pátzcuaro ha aportado mucho, demasiado, a México y al mundo. Por eso queremos que Pátzcuaro siga siendo un pueblo mágico y muy pronto vamos a tratar de llegar a que Pátzcuaro sea patrimonio de la humanidad, porque todo lo tiene, todo lo tiene. Tiene historia, tiene gastronomía, tiene arquitectura, tiene paisaje, tiene... Todo, 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 todo. Pero lo que más tiene es que la gente de Pátzcuaro sabe entregarse, sabe recibir a la gente, sabe ser buena anfitriona, eso es lo que nos ha caracterizado, dicen que nosotros los de Pátzcuaro, luego que vemos gente desconocida, queremos darles el comal y el metate, porque nos entregamos a ustedes y como hizo la directora de turismo a nivel estatal, haciéndoles las invitaciones, también yo lo vuelvo a hacer, vengan a Pátzcuaro, no se van a arrepentir porque Pátzcuaro es corazón cultural de Michoacán. Gracias Enrique, sin duda alguna, también hablar de la infraestructura turística que tenemos, hay cerca de 80 hoteles de categoría desde una hasta cinco estrellas, comentaba que es económico también, hay mucho turismo religioso, también mucho turismo ecológico y sin duda alguna son más los atractivos de Pátzcuaro. Yo quisiera concluir con un agradecimiento que en Púrich es Dios me llamo, Dios me llamo significa gracias a todos ustedes y esperamos pues ahí si tienen alguna duda que podamos resolverla pues brevemente y que sea la satisfacción de todos ustedes que maldemente nos están ahorita observando y que posteriormente a través de los sistemas de comunicación nos puedan ver en un futuro. Gracias, Dios me llamo. Agradecemos a cada uno de los ponentes por su participación, ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. La dinámica será la siguiente, se podrán hacer tres preguntas por sala y se responderá una a la vez. Iniciando con la Universidad Autónoma de Chihuahua, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Gracias. La Universidad Autónoma del Estado de México ¿tiene alguna pregunta o comentario? Hola, buenas tardes. Sí, solo una pregunta, quisiera saber si tienen algún problema de contaminación con la laguna del lago del Pásparo y cómo lo han tratado de solventar ese problema. Bien, si ya nos permiten darle la respuesta, nada más escuchó la última pregunta, efectivamente tenemos plantas tratadoras y un convenio con los municipios alrededor para que puedan tratar el agua antes de vertirla al lago. eso ya se está trabajando sobre un presupuesto especial también con un programa de recolección de basura. Ok, muchas gracias. Sería todo y felicidades por la presentación. Gracias. ¿El Nodo Periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario? No, ninguna pregunta. Agradecer nada a los expositores. Gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes tiene alguna pregunta o comentario. Gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes nos escucha. Quisiera preguntar ¿cuándo se celebra la procesión de los Cristos y en qué consiste? ¿Cuáles son sus características? Y felicidades por la presentación. Gracias. Gracias. Bueno, la procesión de los Cristos data del siglo XVI. En esa época primero salía la procesión de los españoles con un Cristo y a las 8 de la noche hacían el recorrido por la plaza principal que es demasiado grande y a las 10 de la noche salía del hospital del hospital de Santa Marta los indígenas con el gobernador que era el príncipe don Antonio Huiximengares de Mendoza y Casón y eso pero después ya se integraron todos los Cristos de la ribera del lago de Páscuaro y de las iglesias de la ciudad en Semana Santa es el Viernes Santo que se realiza a partir de las 7 de la noche para terminar a las 11 de la noche luego el Sábado Santo hay otra procesión la procesión del silencio que es de un solo Cristo de una sola imagen que es del Señor de la Tercera Orden que está depositado con los franciscanos ¿Alguna otra pregunta o comentario en Aguascalientes? Sí, tenemos otra pregunta quisiera preguntar ¿cuándo son las fiestas en las que celebran la Basílica de la Salud en Páscuaro? Bueno son tres fiestas que tiene la Basílica que es el 8 de julio cuando nombran patrona del arquidióces de Michoacán a la Virgen de la Salud la primera imagen de tamaño natural que se hizo en América Latina que está hecha de pasta de caña de maíz mandada a ser por Don Vasco de Quiroga en 1540 para que fuera la patrona de sus pueblos hospitales luego sigue el 15 de agosto que es una fiesta bueno no nada más en Páscuaro pero que es muy muy de la región pero la fiesta principal de la ciudad y de la Basílica es el 8 de diciembre es la fiesta donde pues todos los pueblos de la Ribera y de otras partes acuden a esas festividades es cuando hay la fiesta en toda la ciudad y bueno es una fiesta de mucho colorido y de mucho porque ahí pues se vuelven a unir familias que están muy lejos vienen a asistir a estos eventos bueno quisiera preguntar a propósito de la Virgen de la Salud si hay antecedentes históricos y bases que sustentan que antes de ser devoción de la Virgen de la Salud antes era devoción a la Virgen de la Asunción primero fue venerada como Virgen de la Asunción pero en 1690 cuando el señor cura Juan Meléndez Carreño quiere vestirla o más bien pide permiso al Obispo para poderla recortar los pliegues de su vestimenta que estaban hechos del mismo material con que está hecha ella para poderla vestir con ropa fina bordada en oro y en plata es cuando se encuentra un letrero en los pies de ella que dice Salus Informorus o Salud de los Enfermos y desde ese desde 1690 cambia la advocación por Nuestra Señora de la Salud bueno la Virgen de la Salud es la quinta imagen más antigua de México primero está la conquistadora que trajo Hernán Cortés y que la dejó en Tlaxcala y que después pasó a Puebla que se encuentra en Puebla luego está la Virgen de los Remedios que la traía un soldado español y en la noche triste cuando iba huyendo la dejó depositada en un cerca de un maguey y la encontraron y ahora se encuentra en Tlán de Pantla la primera imagen de la Virgen este de fue aparecida vamos a decir la Virgen de Guadalupe es la tercera la cuarta es la Virgen de Zapopan que fue hecha en Páscuaro y la quinta es la Virgen de la Salud que fue hecha en 1540 alguna otra pregunta en Aguascalientes en el CREFAL tienen alguna pregunta o comentario si no hay más preguntas nuevamente pues agradecer este espacio yo sé que posteriormente va a ser difundido en el sitio que ya nos previamente nos han enviado donde va a estar grabada y que pueda difundirse pues esta plática con gente conocedora de Páscuaro y que habla bien ¿verdad? como queremos decirlo todos nosotros para que en su momento vengan a visitarnos un lugar apacible romántico lleno de magia entonces Anita de mi parte yo agradezco a los panelistas que estén presente con nosotros y que a través de este medio podamos difundir lo que Páscuaro ofrece muchas gracias Anita muchas gracias a todos los que nos están escuchando gracias la sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario no no tenemos preguntas solo felicitar a los ponentes gracias gracias la sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario hola buenas tardes no no tenemos ninguna pregunta también una felicitación para todo el equipo de los ponentes gracias gracias la sala de Colima tiene alguna pregunta o comentario si no hay más preguntas para finalizar agradecemos la presencia a cada uno de los ponentes a los asistentes ingenieros en cada una de las salas al SOPROMED y al Sistema Nacional de Educación a Distancia por su apoyo incondicional para la realización de esta sesión también queremos hacer un agradecimiento especial al CREFAL por su apoyo y atención para el desarrollo de este ciclo de videoconferencia se despide de ustedes Ana Castillo recordándoles que la próxima videoconferencia será el 10 de octubre a las 12 horas con el pueblo mágico de Tlayacapan para mayor información pueden ingresar al siguiente sitio http dos puntos diagonal diagonal www.cinet.mx diagonal sitios diagonal pueblos guión medio mágicos diagonal hasta pronto y que tengan buen día gracias gracias